Esto es lo que opina el martillo de los fachos, Manuel Ibarra. Hola amigas y amigos de Cicensura, mi nombre es Manuel Ibarra y hoy vamos a hablar en esta videocolumna de cómo Norma Piña y sus esbirros en el Poder Judicial mandan a terceros a pelear la batalla por defender sus privilegios y fueros. Desde hace varios días el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en la conferencia mañanera que él no tiene ningún problema con los trabajadores del Poder Judicial. Es una cúpula de alta burocracia comandada por los y las ministras, los que se aprovechan de estos privilegios, estos sueldos millonarios, estas cajas de ahorro que los trabajadores que hemos desempeñado nuestra labor por nuestra cuenta o en el sector privado apenas soñamos con ellas. Pero hay un sector de un sindicato charro que hay en ese en ese poder que ha convertido en un partido político oposición, así como hicieron con el INE. Ahora en parte lo han perdido, ahora el Poder Judicial se ha vuelto esta nueva bandera o campo de batalla de la oposición. En la mañanera de este jueves el mandatario señaló que más bien los ministros encabezados por Norma Piña y algunos otros y otras deberían ellos estar encabezando estas protestas que hemos visto con toma de calles, manifestaciones, gritos, pancartas de trabajadores que pues extrañamente se supone que deberían estar haciendo sus labores. Aún no han presentado oficialmente ningún emplazamiento a huelga, dicen que están pidiendo permiso, esperando un permiso firmado para poder faltar plenamente a sus labores, porque como todos sabemos aquí los que hemos trabajado para otros es que si por unas horas de no ir a su trabajo o llegar tarde estás al borde del despido, pues ya imagínense faltar tres, cuatro días y cerrar, bloquear avenidas, etcétera. Simplemente porque a estos señores de la corte encabezados por Norma Piña, pues no les da su gana perder sus privilegios, sus feicomisos de 15 mil millones de pesos que podrían servir para ayudar a millones de niños, jóvenes estudiantes o de adultos mayores de 65 años y más. Entonces, por ahí lo vimos en un video que se difundió en redes sociales, creo que se puso aquí en Ciencentura. La propia gente espontáneamente repudia estos bloqueos, estos cierres. Y pues la realidad es que el Poder Judicial no solo está corrompido, sino está desacreditado. Bueno, comenzó con el pie izquierdo la señora Norma Piña o el profe Paco Cruz decía que que no llegó con buenas credenciales, no es una persona capaz y pues se ha mostrado como una persona no solo incapaz, sino voraz, voraz por mantener sus privilegios, que los tiene literalmente en engorda porque tienen asignados mil pesos diarios para sus comidas. Entonces realmente dudo que llegue a muchos, seguramente van a ya comenzaron con su lluvia de amparos ahí promovidos por las ONGs y los Claudio X de este mundo. Pero lo que no tienen es el apoyo de la gente. Deberían sí ir, como dijo el presidente, a que les diera el sol, pero no lo harán porque siempre han sido no personas conectadas con las masas queridas, respetadas, sino pues una runfla de mafiosos que malvenden y tergiversan la justicia al mejor postor. Muchas gracias a mis amigos de Sin Censura. Te mandamos un saludo, Toñito, Ceci, gente del chat. Me pueden seguir en arroba, manuel, guión, bajo y barra en Twitter X. Y pues hay unos diversos espacios donde nos invitan, seis, cinco aires, etcétera. Nos vemos en la próxima. Una runfla de rufianes que malvenden. Exactamente. Qué interesante lo que nos plantea el queridísimo Manuel Ibarra, a quien le mandamos muchos saludos y con quien pues no siempre nos solidarizamos aquí en Sin Censura. Está viendo el programa a pesar de que ahorita son como las cinco a la mañana allá en Las Califas. En el Acosto Este son las dos horas menos. Bueno, son como las cinco de la mañana ya. Nos están dando las seis de la mañana con veintiséis.